Bienvenidos al capítulo 18 de este estudio bíblico. Vamos casi al final de esta sección central del camino a Jerusalén. Allá repitimos que Jesús pasaba por Samaria y Galilea y ahora hoy llega a Jericó. Esbizen es la ciudad más antigua del mundo y queda 17 millas al sur de Jerusalén. Jesús está llegando ahora al sur. Si bien asciende a Jerusalén porque es como una montaña está medio elevado haciendo hacia el sur. Y hoy vamos a dar la necesidad de la humildad de la generosidad y sobre todo de cómo pedir perdón a Dios en la oración. Busquemos al Espíritu Santo que nos haga bien humildes y nos abra los dones de Dios en este día. Te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos. Te anhelamos Dios. Clamamos Lucas 18. Después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda. Lo recurría a él diciéndole, le ruego que me haga justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Los hombres subieron al templo para orar. Uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Son ladrones, injustos y adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. También le presentaban a los niños pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre importante le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Conoce los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oírlo Jesús le dijo, una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras el hombre se entristeció porque era muy rico. Viéndolo así Jesús dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los que escuchaban dijeron, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Después Jesús los llevó aparte a los doce y les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el hijo del hombre. Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Ellos no comprendieron nada de todo esto, les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, extempia de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea otra vez? Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te has salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Glore a ti, Señor Jesús. Muy bien, casi llegamos hacia el final de este camino, de este itinerario de Jerusalén, hacia Jerusalén, y aquí encontramos distintas parábolas conectadas con la oración, con la riqueza, y al final vamos a hablar un poco de la necesidad de pedir perdón a Dios. La primera parábola es la parábola de la viuda y el juez. Y la enseñanza central es que hay que orar siempre sin desanimarse. Hay que orar siempre sin desanimarse. Es que fácil es perder el ánimo, perder el alma, perder fuerza en la oración. Y la parábola es un juez que no era creyente, dice, no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y había una viuda, o sea, alguien que no tenía un esposo que la ayude, que estaba sola, y estaba pidiendo justicia contra el adversario. El juez se negaba, se negaba, pero el juez dice, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me insiste, me insiste, me insiste, le haré justicia para que no me fastidie más. Y Jesús dice, oigan lo que dijo este juez injusto, que Dios no hará justicia a sus elegidos. Y claman a Él día y noche, aunque lo sabe esperar. El Señor Jesús tiene una visión sobrenatural del mundo, y Él ve que los elegidos oran frente a las injusticias en el mundo, frente a la gente que es abusada, frente a la gente que no tiene trabajo, o los países que sufren. Escucha el clamor de sus elegidos. Y si no nos desanimamos, en un cerrar y abrir de ojos, o sea, en un instante, va a cambiar la dirección de la historia. Va a cambiar la dirección de la historia. Por eso es una enseñanza acerca de la importancia de perseverar e insistir en la oración. Ya nos había dado una enseñanza, sí, antes, el Señor. Pero como refuerza las ideas porque nos olvidamos. Después nos da la parábola del fariseo y del publicano. De vuelta están los fariseos, se creían mejores y despreciaban a los demás. El soberbio es el que desprecia, se cree mejor, se para en un pedestal y mira desde arriba a los demás. Y así era con Dios. Este fariseo va a orar, y dice que estaba de pie, oraba en voz alta y casi como que se ora a sí mismo. Dios mío, te doy gracias por lo bueno que soy. No soy como este publicano. Ayuno dos meses, hago mis limosnas, etcétera, etcétera. En cambio, el publicano, fíjate, no podía ni levantar los ojos al cielo. Era tan humilde. Se golpeaba el pecho, un signo de contrisión. Y decía, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Quién fue transformado en la oración? El publicano, el humilde, el que pidió perdón. Él volvió a su casa justificado, transformado. El fariseo, como se oraba a sí mismo con gran soberbia, nada cambió. Entonces, una segunda enseñanza en la oración es de importancia de la humildad. Cuando te acercas al Señor, acercarse con gran humildad, con gran respeto santo. Pedir perdón. Él es el santo. Nosotros somos pecadores. Y a veces usar los golpes de pecho, usar el cuerpo para orar también. Una tercera enseñanza refuerza lo que vivimos del amor a las riquezas. Este joven rico que quiere hacer las cosas bien y Jesús dice, bueno, has cumplido todos esos mandamientos. Te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y así vas a tener un tesoro en el cielo. Después sígueme. Pero él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, de vuelta, el que ama a Dios no puede amar al dinero. Y el que ama al dinero va a aborrecer a Dios. Este joven amaba el dinero y por eso no pudo ser un discípulo perfecto. Y tuvo la tristeza de no seguir a Jesús. Imagínate lo que debe haber sido su vida. Amasando sus riquezas, cuidando sus propiedades, pero sin Dios. Así vive mucha gente. Con muchas cosas materiales, pero sin Dios. Y después aprovecha esta ocasión para enseñarnos que sólo el que es pobre, el que es humilde, entra en el reino de Dios. Y da esta imagen. Un camello, que era el animal más grande que se conocía en el tiempo de Jesús, no puede pasar por el ojo de una aguja, que era como el agujerito más chico que existía en el tiempo de Jesús. Es lo que se llama una hipórvele, una comparación exagerada. O sea, el que tiene mucho amor a las cosas de este mundo no puede entrar en el reino de Dios. Y Pedro dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dice, ustedes van a recibir mucho más. El ciento por uno van a recibir. O sea, es una exhortación a la genocidad. Dale todo a Dios y Dios te va a bendecir con mucho más. En este mundo y en el mundo futuro también. Muy bien. Y por último está la sanación del ciego de Jericó. Decíamos que Jericó es una ciudad cerca allá de Jerusalén. Dicen la ciudad más antigua del mundo. Y Jesús se acerca y el ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Escucha a una multitud y empieza a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo reprenden para que se calle, para que no moleste. Quédate en esa situación. Y él dice más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús escuchó este llamado, lo llamó y dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Recupera tu vista, tu fe te ha salvado. El ciego recuperó la vista, siguió a Jesús glorificando a Dios. Y el pueblo también alababa a Dios. O sea, se hizo un discípulo, siguió a Jesús. Y frente al milagro todo el pueblo empezó a alabar a Dios. De vuelta, Dios actuando entre nosotros, hay que alabarlo y bendecirlo. Es un tema central del Evangelio de Lucas. Muy bien, ¿qué podemos aprender? Hemos estado viendo los cuatro fines de la oración a APP y uno de los fines es orar, otro alabar, otro pedir, petición y el tercer cuarto es pedir perdón. Este ciego de Jericó nos da esta oración de Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. El hombre del templo, no el fariseo, sino se postraba también de esa templidad de mí. Es reconocer tu pecado. Es lo que Jesús criticaba a los fariseos en Lucas 15. Muchas veces la soberbia no nos deja ver lo que está mal y muchas veces el Espíritu Santo nos va revelando esa miseria, nos va revelando lo que tenemos que cambiar. Por eso, uno de los modos de orar es pedir perdón. Es reconocer nuestra condición de pecadores y decir, tú eres santo, hijo de David, ten piedad de mí. Por eso, acudimos a la confesión. Por eso, hacemos el acto de contrición en la misa. Por eso, está el examen de conciencia a diario. Por eso, hay días penitenciales. Lo que nos enseña este capítulo es que el que pide el perdón y el que hace esta oración humilde es transformado. El ciego fue sanado y el publicano fue justificado. Saneado del templo con un corazón nuevo. El hijo pródigo fue revestido. El fariseo no cambió. El hermano mayor tampoco cambió. Entonces, hoy es un momento de humilde confesión, un momento de humilde penitencia. Jesús, hijo de David, tempia de mí. Por mi orgullo, por mi frialdad, por mi amor a este mundo, por mi falta de oración. Muchas veces, Jesús, hijo de David, tempia de mí. oremos. Gracias, Padre, por enseñarnos a orar por medio de las enseñanzas de tu Hijo. Danos la humildad de reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú, el Santo de Dios, el Todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros, hombres, mujeres de barro que necesitan tu misericordia? Ten piedad de nosotros, Señor, y transfórmanos. Amén. Hermano, esperamos mañana.